Centenares de manifestantes en las calles de Minneapolis y municipios aledaños, de nuevo. Igual que hace casi un año se incendió la ciudad por la muerte del afroamericano George Floyd, esta vez las protestas denuncian la muerte de Dante Wright, un joven negro de 20 años que murió por los disparos de una agente blanca de policía. La del lunes fue la segunda noche de virulentas protestas, a pesar de que las autoridades han decretado un toque de queda y de que Minneapolis se encuentra bajo extremas medidas de seguridad, precisamente por el juicio contra Derek Chauvin, el policía que ahogó a George Floyd. El presidente de Estados Unidos llamó a la calma. Tenemos que esperar una investigación completa. Mientras tanto, lo dejo claro, no hay ninguna justificación para los saqueos ni la violencia. La policía de Brooklyn Center, la ciudad donde murió el joven Wright, hizo públicas las imágenes del incidente. Justo después, la policía le apunta y le dispara. Las autoridades indican de manera preliminar que la gente confundió su pistola Taser con la de verdad. Las imágenes descalofriantes han encendido todavía más los ánimos. Ahora, mientras el mundo observa el juicio contra Chauvin, la policía de Brooklyn Center, para mostrar lo mortífera que es la policía contra la gente de color, mató a un joven desarmado de 20 años. Precisamente, un nuevo testimonio volvió a ratificar ante los tribunales que Floyd murió por asfixia, en un juicio que se vive como un veredicto sobre el racismo en la sociedad estadounidense.